¡Hola! ¡Soy yo, Cara! ¡Hey! ¿Quién apagó la luz? Ahora sí, recuerden apagar las luces cuando no las están usando. Pero, mientras las están usando... ¡Es mejor dejarlas prendidas! Gracias. ¡Nick Jr.! ¡Tututú! ¡Volverá pronto! A continuación, no te pierdas las pistas de Blue. Seguido por un viaje al Castillo Ratimbú. Aquí, en Nick Jr. ¡Te las has comido al natural! En puré cuando eras pedito y hasta con helado. Pero, ¿cuándo fue la última vez que viste Bananas en Pijamas? Nick Jr. le da la bienvenida a dos nuevos amigos. Son Bananas en Pijamas. Conoce a Bananín y Bananón. Con sus amigos Lula, Annie, Moncho y Don Rata. Bananas en Pijamas. Hoy en Nick Jr. Nickelodeon para los más chicos. Las pistas de Blue de Nick Jr. son todo un éxito. La gente está hablando de las pistas de Blue. La nueva manera de aprender mientras ves la tele. Gracias por haber creado la mejor televisión interactiva para preescolares. Con las pistas de Blue, sus chicos pueden concentrarse en la misma lección cinco veces a la semana. A los chicos les gusta ver el mismo programa una y otra vez hasta dominar su contenido y familiarizarse con el programa. No es simplemente otro perro con ese hueso. Son las pistas de Blue. Una nueva manera de jugar. A continuación en Nick Jr. Estás viendo Nick Jr. Hola, soy Kara. ¿Quieren conocer a mi nueva amiga? Ella es una cachorrita que se llama Blue. Hola, Blue. A Blue le encanta jugar. ¿Blue? Blue, ¿dónde estás tú? Allí estás. Parece que Blue quiere jugar. Así que prepárense para ver las pistas de Blue. A continuación aquí en Nick Jr. Ahora, acompáñanos al castillo Ratimbum. Y después a ver dos bananas en pijamas. Aquí en Nick Jr. Fantasmas, brujas y mucha amistad. Casper y sus amigos llegaron a Burger King para que vivas una gran aventura. Encontraron cuatro juguetes coleccionables junto a cada combo Casper. Tu nuevo amigo se está esperando. Vení a Burger King. Encontraron cuatro juguetes coleccionables junto a cada uno de los juguetes coleccionables. El arquero destruye el castillo. ¡Está llegado la hora! ¡Alerta roja! ¡Fuego! No tan rápido, ¿sí? ¡Bueno! Tenemos el poder con el Power Drill Cycle. ¡Pero! Consigue tus pequeños guerreros en todas las tiendas. Hasbro, estamos en acción. ¡Hungry, hungry hippos! ¡We're hungry, hungry hippos! ¡We love to eat our eggs! ¡We're hungry, hungry hippos! ¡Traga, traga, bolas! ¡Los hipopótamos tragan muchas bolas sin parar! ¡Te comí! ¡Traga, bolas! ¡Gana quien más ha comido! ¡Hungry, hungry hippos! ¡Traga, traga, traga, bolas! Hasbro, estamos en acción. Soy Cara y me estoy preparando para hacer Arte Espiral. ¡Listos a girar! ¡Agreguemos algún color! Primero, rojo. ¡Algo de azul! ¡Wow! Ahora agreguemos algo de amarillo. ¡Es hermoso! ¡Nick Jr. estará de vuelta pronto! ¡Nick Jr. ¡Panta! ¡Figuras! Alisa tu dedo y úsalo con un lápiz porque vamos a dibujar figuras. ¡Y va así! Mueve tu dedo en un círculo así y dibujándote vas a divertir. Un círculo pronto podrás distinguir. Ahora nombra cosas que son círculos y te darás cuenta que las ves todos los días. ¡Reloz! ¡Galleta! ¡Pelota! ¡Un plato! ¡El sol! ¡La luna! ¡Una canita! ¡Muy bien! Ahora levanta tu dedo, traza cuatro líneas y dibuja una figura. ¡Perfecto! Haz las líneas iguales para que quede un cuadrado. Y hablando de cuadrados, vamos a buscar unos cuantos. ¡Ventana! ¡Un bloque! ¡Tablero! ¡Una servilleta! ¡Un cubo de hielo! ¡Un libro! ¡Y una caneta! ¡Muy bien! ¡Ahora con tu dedo traza tres líneas y dibuja una figura. ¡Excelente! Ese es un triángulo, una figura con tres lados. ¿Cuántos triángulos tienes el gusto de conocer? ¡A ver! ¡Un velero! ¡Un sombrero! ¡Una carpa india! ¡Un trozo de queso! ¡Un nacho! ¡Un pedazo de pizza! ¡O un pastel para el postre! Ahora que ya tú sabes dibujar, usa tu cabeza para imaginar. Descansa tu dedo y ponte a pensar en las miles de formas que puedes lograr. ¡Hola! ¡Soy yo, cara el superhéroe! ¡No teman! ¡Yo los defenderé! ¡Inigualable y único, cara al rescate! ¡Cuídense malhechores, villanos y desobedientes! ¡Soy cara el superhéroe! Y ahora, para todos los superhéroes, seguimos con las pistas de Blue. ¡Aquí en Nick Jr. ¡Los blues! ¡Las pistas de Blue! ¡Las pistas de Blue! ¡Los blues! ¡Las pistas de Blue! ¡Los blues! ¡Las pistas de Blue! ¡Las pistas de Blue! Como ellos dicen, las pistas de Blue, mañana, solo aquí, en Nick Jr. El Castillo de Eureka es un lugar mágico, pero no es perfecto. La magia de Eureka no siempre funciona. El dragón Magellan no es siempre valiente. Bobby y Quill no siempre se llevan bien. Y Badly, bueno, le falta mucho para poder volar. Pero todos estos personajes siempre resuelven sus problemas y le enseñan a sus hijos importantes lecciones. El Castillo de Eureka. Mañana en Nick Jr. Donde encontrarás la tele para la próxima generación. Ahora, acompáñanos al Castillo Rating Boom. Y después, a ver dos bananas en pijamas. Aquí, en Nick Jr. ¡Estás viendo Nick Jr. ¡Hola! Soy yo, Cara, y estás viendo Nick Jr. ¡Estoy practicando mis sonidos de animales! ¡Sé muchos de ellos! Pero hay uno que de seguro nunca han oído. Es el sonido que hace el pez. ¿Qué tal? No te vayas, el próximo programa está por comenzar en Nick Jr. A continuación, acompaña a Bananín y Bananón en sus aventuras. Y luego visita el fantabuloso, guabuloso mundo de Dr. Seuss. ¡Juguetón presenta! ¡Juguetón! ¡La juguetería más grande de Latinoamérica! ¡Juguetón! Entra en una nueva dimensión. PC Prestige de Vitec. 41 actividades. Pantalla gigante. Tratamiento de textos y conexión a impresora. Posibilidad de interacción con el pece de papá. Traductor español-inglés e inglés-español. PC Prestige de Vitec. El mundo del futuro te pertenece. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy yo, Cara. ¡Estás viendo Nick Jr. Estoy probando distintas maneras de hablar. Por ejemplo, ¿has probado hablar haciendo tu boca pequeñita así? ¡Hola! ¡Hola! ¿O abriendo la boca bien grande? ¡Hola! Ay, y aquí está una de mis favoritas. Hablando del lado de la boca. Así. Sí, hola. Yo soy Cara. Y estoy hablando del lado de mi boca. No dejes de ver lo que sigue Nick Jr. ¡Totru! Oye esta Flexi, patatombe. ¡Hey! ¡Muy bien! ¿Y qué te parece, manapadapatombe? ¡Uy, me encanta! Gracias. ¡Hey! ¿Qué están haciendo? Estamos inventando palabras maras. ¡Anda, Jan! Inventa una. Pero, ¿para qué las están inventando? Pues, porque suenan bien como... ...friki fracafru. O... ...bebele pompósico. O... ...miki magui maru. O... ...pikili plapanático. Pero ya hay palabras normales como casa o mesa. Sí, claro. Pero no hay son, fron, ni farón. Ni flok, ni sup, ni sap. ¿Ni sap? Ni sap, ni serap, ni sanchap. ¿Ni sam-chap? Ni sanchap. ¿Ni caramatosos? No. ¿Ni perimaterios? No, no. ¿Ni guarupés, ni ranupés, ni metrupez? No, no, no. Pero hace falta metrupez. Y hace falta rostrops y dambas. Y lanuches y compuches. Bien, está bien. Oh, sí, está bien. Tienes razón. Vamos a inventar más palabras raras. Bien. Sí. ¿Qué opinas de Splixplugs? Oh, Mickey T-Mow. Oh, Tiki-Tonk. Oh, Tiki-Tonk. Hola. Estás aquí viendo Nick Jr. Soy yo, cara, y a mí me encanta hacer caras graciosas. Y es que no podría imaginarme pasarme un día entero sin hacer caras bien, bien graciosas. Como... Oh, otra que me encanta es... Oye, si hasta suena como un búho. No te muevas, porque hay más en Nick Jr. A continuación, acompaña a Bananín y Bananón en sus aventuras. Y luego visita el fantabuloso, guabuloso mundo de Dr. Seuss. Las pistas de Blue de Nick Jr. son todo un éxito. La gente está hablando de las pistas de Blue. La nueva manera de aprender mientras ves la tele. Gracias por haber creado la mejor televisión interactiva para preescolares. Con las pistas de Blue, sus chicos pueden concentrarse en la misma lección cinco veces a la semana. A los chicos les gusta ver el mismo programa una y otra vez, hasta dominar su contenido y familiarizarse con el programa. No es simplemente otro perro con ese hueso. Son las pistas de Blue, una nueva manera de jugar. De lunes a viernes, aquí, en Nick Jr. Te las has comido al natural. En puré cuando eras bebito. Y hasta con helado. Pero ¿cuándo fue la última vez que viste Bananas en Pijamas? Nick Jr. le da la bienvenida a dos nuevos amigos. Son Bananas en Pijamas. Conoce a Bananín y Bananón. Con sus amigos Lula, Annie, Moncho y Don Rata. Bananas en Pijamas. A continuación en Nick Jr. Nickelodeon para los más chicos. ¡Ay, no! ¡Hola! Soy yo, cara. Está tan oscuro que no veo nada. ¡Sí! ¿Quién apagó la luz? ¡Ey! ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¡Oh, por fin! ¡Oh, ahora puedo ver mucho mejor! ¡Qué bueno porque todavía hay mucho más a continuación! ¡Aquí hay Nick Jr. ¡Tarán! No te vayas. Quédate con nosotros para disfrutar el fantabuloso, guabuloso mundo de Dr. Seuss. ¡Nic! ¡Y ahora, magia de verdad! ¡Con vosotros, el alfabeto mágico! ¡Vayos! ¡Mágico con notas musicales! ¡Mueve su lupa y cambiará de actividades! Y además, el profe mágico. Y también, el teléfono mágico. ¡Ah, no te vayas! Los tres con pantalla hablan y son de Vitec. Fantasmas, brujas y mucha amistad. Casper y sus amigos llegaron a Burger King para que vivas una gran aventura. Encontraron cuatro juguetes coleccionables junto a cada combo camper. Tu nuevo amigo se está esperando. Vení a Burger King. ¡Oh, soldiers! ¡Pequeños guerreros! ¡El arquero destruye el castillo! ¡Ya ha llegado la hora! ¡Alerta roja! ¡Fuego! ¡No tan rápido, Sid! ¡Fuego! ¡Tenemos el poder con el Power Drill Cycle! ¡Oh, soldiers! ¡Pequeños guerreros! ¡Consigue tus pequeños guerreros en todas las tiendas! Hasbro, estamos en acción. Hola, soy yo, cara. Mira, es una mariposa. ¿Qué te parece? Tengo una nariz de mariposa. Chao, chao, mariposa. Ahora quédate para ver algo solo para ti. Aquí en Nick Jr. ¡Hola! Soy... ¡Cara! Creo que... Creo que... Creo que no puedo dejar de... ¡Estornudar! ¡Perdón! Ya regreso con más... ¡Nick Jr! Aquí tenemos el azúcar, la tetera, las tazas... ¡Oh, hola! Soy Flexi. Y esta es mi mascota favorita. No estoy seguro de lo que es, pero es muy dulce. ¡Y hola, Slider! Nos estamos preparando para una fiesta muy importante. La fiesta del té. Y Slider me va a aconsejar qué ponerme, ¿verdad, Slider? ¿Listo para el primer traje? ¡Bien! ¡Hey! Soy Flexi motorizado y tengo mi moto aparcada en el callejón. ¿Qué opinas de esto, Slider? ¿Slider? Espera. Si llevo estos anteojos oscuros, no voy a poder ver nada. No puedo llevarlos. No sabré lo que sucede en la fiesta. ¡Ya sé! Espérame un momento. Perfecto. ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu! 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 ¡Soy Flexi Boogie! ¡El rey de la discoteca! ¡Sí! Y voy a bailar toda la noche. ¡Boogie Boogie! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal, Slider? ¡Pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Oh! 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 Esto no sirve. Es demasiado para la ocasión. Voy a la fiesta de Jam... ...y no a la discoteca que esté de moda, ¿verdad, Slider? ¿Qué opinas tú? ¿No te parece demasiado? Fue lo que yo pensé, enseguida vuelvo Soy Flexi, el astronauta, el explorador del espacio Y vengo de la galaxia del té de naranja Oh, un momento, si voy vestido de astronauta de otra galaxia No voy a poder comer nada con este casco puesto Porque me cubre la boca Eso sí que no ¿Sabes Slider? Tenías toda la razón Voy a ir vestido como lo que soy, Flexi Muchas gracias Slider Y ahora amigo mío, si tú estás listo Vamos de una vez a la fiesta del té de jam Hasta luego, vamos Slider, vamos ya Te las has comido al natural En puré cuando eras bebito y hasta con helado Pero ¿cuándo fue la última vez que viste Bananas en Pijamas? Nick Jr. le da la bienvenida a dos nuevos amigos Son Bananas en Pijamas Conoce a Bananín y Bananón Con sus amigos Lula, Annie, Moncho y Don Rata Bananas en Pijamas Mañana en Nick Jr. Nickelodeon para los más chicos ¿Cuál de un lugar que está aquí? ¿Dónde encontrarás gatos y niños? Vampiros y monos, perros y tortugas Dragones y peces, gusanos y ranas Si quieres más veces, pregúntale a Blue Enrique Alegra, vueltas Jesús ¡Es Nick Jr., una nueva forma de jugar! No te vayas Quédate con nosotros para disfrutar el fantabuloso Guabuloso mundo de Dr. Seuss Hola, soy yo, Cara Y estoy jugando fútbol Miren, ahí viene el balón ¡Gol! Recuerden, cuando jueguen fútbol Usen su cabeza y no su cara Estén atentos al fantabuloso mundo del Dr. Seuss A continuación en Nick Jr. ¡Dó, dó, dó! ¡Dó, dó, dó! ¡Dó, dó! ¡Dó, dó, dó! ¡Dó, dó, dó!